Venga, venga, acá hay un perico. Venga, amigo, muéngase para acá. Ahí. Amigo, comparto tu dolor. ¿Ahí funciona? Por eso decidí militar. Para ayudar a Chile en momentos como este. ¡Mundial de rugby! ¡Otra vez! ¡Basado! Si quieres una compañía que sí se preocupe por ti, ¡cámbiate a WOMP y prepárate para vivir una gran experiencia 4G! ¡WOMP! ¡Hay mucho de qué hablar!